¿Qué es la corrupción? Siempre ataqué la corrupción, no la defendí. Y ahora lo mismo, ataco la corrupción y ataco la injusticia. Cuando hay que proceder, hay que proceder siempre con la legalidad. No sé si se refieren a la nota que envié por los trabajadores municipales que fueron sancionados antes de ser sumariados. Es decir, primero los sancionan y después investigan qué es lo que pueden haber cometido. Y sé que hay muchas injusticias también en eso. Justamente quienes están defendiendo y van a dejar en la impunidad todo lo que pasó en la gestión anterior. Porque no muestran la documentación, igual que hacía el intendente anterior. Y no muestran la documentación del intendente anterior porque no quieren mostrar la de ellos. Porque tienen la cola sucia. Y ya lo han demostrado cuando se comprobó que nada más y nada menos que el asesor legal de la municipalidad estaba haciendo cosas ilegales dentro del propio edificio municipal con recibos ilegales cobrando gestiones que nadie sabe cuáles son ni que se habían realizado porque había intimaciones de la municipalidad. no de su estudio. Así que, bueno, lamentablemente el cambio que se pretendía para Puerto Iguazú no se ha dado, sino que todo lo contrario, hay una continuidad con esas malas prácticas de ocultamiento, de falta de transparencia. Y bueno, van a dejar en la impunidad todo lo que pasó. Ese es el pacto que han hecho con el gobierno provincial. ¿Habrían sido parte de sus dichos de que se podrían haber tomado otras medidas con la sanción de estos empleados? No, primero que se investigue a ver quiénes son los responsables de los desmanes y de los deterioros o daños que hubo al patrimonio municipal. Eso me parece perfecto. Y si hay un hecho ilegal me parece también necesario que se denuncie a la justicia y que la justicia intervenga. Pero hay que denunciar todo, todo lo ilegal. No tapar lo de uno y castigar a otros antes de investigarlo. A eso me refiero nada más. ¿Cuál es la postura de Horacio Panezani? Bueno, que tiene que haber transparencia en la gestión pública. Tienen que mostrar los papeles, tienen que decir cuántos empleados tiene el municipio. Las versiones que yo tengo es que hay más de 800 empleados que han ingresado para devolver favores políticos, de campaña. Entonces, tal vez por ese lado venga esta actitud de sancionar y hasta de dejar cesante a muchos empleados municipales para hacerle lugar a lo que quieren poner de acuerdo a compromisos electorales.